Mucha marca exclusiva chicas, la verdad es que están muy padres nuestros modelos La calidad es de alta calidad Miren esos ositos Una mochila en Bimba y Lola Viene bien grabado, viene bien grabado acá, viene acá Esta bolsa, la pueden buscar en la página oficial de Toes Tenemos, están en $175 Ay, súper buen precio Vienen con su guardapolvo Vienen con su certificado ¡Órale! Y vienen con su caja por ropa escala No, ¿por qué me enseñaste eso? Ya sé Es mi mero mole Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que estén súper súper bien Hoy les traigo un nuevo video Estamos en esta nueva bodeguita aquí en Canalia Vas a poder encontrar marcas muy exclusivas Pero con precios más bajos Ellos realizan envíos a toda la república Con mínimo de compra de tres piezas Diferente de todo lo que te guste de la tienda Por el momento ellos no cuentan con tienda física Pero realizan entregas aquí en la Ciudad de México Y también aquí en el centro histórico de la Ciudad de México También te pueden entregar en los camiones que vienen aquí cerquita del centro Sus horarios son de 10 a 5.30 de lunes a viernes Ya sabes que el número de WhatsApp te lo dejo durante todo el videíto para que realices tu pedido Nos dieron muchos regalitos para que nos menciones cuando hagas tus pediditos Ya sabes qué tal la información de la tienda, dónde están ubicados y todo esto Te lo voy a estar dejando en la cajita de descripción Y va a estar apareciendo en una partecita del video Y ahora sí, vamos a empezar Hola chicas, ¿qué tal? Bienvenidas aquí en Canalia Vamos a encontrar todos los modelos más bonitos en Chanel, en Bimba y Lola En varias marcas, Toribuch Les vamos a mostrar algunos modelos en varios tonos Mucha marca exclusiva, ¿no? Mucha marca exclusiva, chicas La verdad es que están muy padres nuestros modelos La calidad es de alta calidad Se los garantizamos Les mandamos videos antes de enviarles sus paquetes Y por supuesto que les vamos a enviar varios regalitos Muy bien Vamos a empezar con esa que es muy bonita Esta está muy padre, mira Esta trae un compartimento por la parte de atrás Y a ver Ay, es que es de mucha seguridad Tiene seguridad para los robos Muy bien Miren, estas chicas traen Por dentro trae un compartimento Sí, la bolsa secreta La verdad es que viene grabada por dentro Viene amplia Sí Y su asa es larga, chicas Para poder cruzarla Ya sea así Sí Te las voy a mostrar A ver Ya sea así O puede ser cruzada Así Miren Muy bien Esta la tenemos en varios colores Esta en blanca, esta en negra, esta en roja, esta en azul Y pues pueden preguntar del color de su preferencia También les manejamos otro modelo Es una mochila en Bimba y Lola La verdad es que ya saben que ahorita es lo de moda Cierto Trae varios cierres Tiene amplia Muy gorda Y pues sus asas vienen grabadas Igual de excelente calidad Está muy padre, chicos La verdad es que nos encanta este modelo Sí, cabe la calidad de las que están veniendo aquí afuera del centro Sí, sí, sí La verdad es que sí No hay comparación, chicas Ustedes pueden checarlo Y la verdad es que se van a quedar con nosotros Ya que vean el tipo de calidad que manejamos ¿Es igual en diferentes colores? Este en diferentes colores La tenemos en azul, en verde, en blanca, en rosa Sí Aquí están unos colores Se los voy a mostrar Nada más que como tenemos toda la mercancía aquí Miren, este es por ejemplo Esta es la blanca Ajá, con dorado Con dorado Igual viene grabada así O también te puedo mostrar la azul Qué discurso te van a tener, eh Estos ahorita, por venir del video Y por comprar con nosotros Les vamos a dar un precio de $3.50 En toda la bolsa que se les va a mostrar ahorita Recuerden que mayoría va a partir de seis piezas En adelante cambia el precio Y por caja también cambia considerablemente el costo ¿Toda la bolsa en $3.50? Toda la bolsa que les estoy mostrando ahorita en $3.50 Miren, este es otro modelo Muy bonita Está muy padre La verdad es que tiene muy, muy buen Muy buena calidad Disculpen, aquí les estoy sacando la mercancía No, está súper bien para que le caben muchas cosas Exactamente, miren Y aquí tiene un cierre para el cambio Que siempre ocupamos Viene con su Con su Porta Marquita Marquita Y viene con su Asa Ajá Ay, ay, ay Yo creo que aquí No lo puedo hacer No lo puedo No lo podemos ahí Ay, está muy Pero muy, muy asegurado Vean Esta, chicas También es Este Se puede hacer corta O larga Está muy padre Esta la manejamos en cuatro colores Está en roja Está en verde Está en blanca Y está en negra Miren, qué chula Miren, esta está padrísimo La verdad es que Son modelos muy padres Muy exclusivos Combinan con todo Se los recomiendo mucho, chicas Me encantó la calidad Está muy padre Sí, la verdad Creo que lo puedes observar Miren, este es otro En Car Ajá Marca Car Les voy a mostrar Igual que tiene calidad muy buena Esta es amplia Viene grabada por dentro No sé si lo notan Sí Y Su asa también es O se puede hacer chica O se puede hacer larga Ok Esta únicamente la tenemos en negra Acuérdense que Podemos manejarles las corridas de 12 O Podemos este O podemos venderle por caja Por caja Baja considerablemente un buen Miren qué bonita es Esta sí nunca la había visto Esta está en $3.50 Igual Todos los modelos que les voy a mostrar ahorita Chicos Por venir aquí del video Y por hacer sus compras en línea Recuerden que Les vamos a manejar Precio especial Precio especial Les vamos a mandar un regalito Un obsequio Miren esta Qué padre Está muy padre O sea La verdad es que la calidad no es dura Como las que venden aquí afuera No, es que se ve súper Buena calidad Está muy muy acolchonada Viene bien grabada Miren aquí adentro Viene grabada En los cierres también vienen grabados No sé si los alcanzan a apreciar Ahí está Sí De igual manera Voy a sacar para que sepan Qué es lo que le puede caber La verdad es que luego Nosotros necesitamos algo Requerimos algo pequeño Pero igual eso está muy bien ¿Sabes qué estoy pensando? Como para el Día de las Madres Estaría súper bien Sí Ya viene mayo Así que miren Este trae dos jaretas Puede ser así O puede ser en forma de bolsita Ok Mira ahí con su asa Igual está grande Y se la pueden recorrer Y quedar pequeña Exactamente De hecho su asa viene como de cinturón La puedes ir ajustando Sí Igual te lo estoy mostrando Porque muchas clientes luego dicen Hijo Nos faltó que nos enseñaras el Cómo se veía con la otra asa Y yo Disculpen Pero sí Ahora lo hicimos Está muy muy padre chicas La verdad es que la calidad Esta también la tenemos En varios colores La tenemos en este tono Este es un tono más claro La tenemos en negro La tenemos en café Y la tenemos en blanco Ok Y vamos con nuestras novedades En Bimba y Lola La verdad es que tenemos Varios Varios modelitos Miren Este es un modelo Viene el grabado Viene el por dentro así Viene por dentro grabada Viene amplia Son dos compartimentos Y dos en lateral Sí Y viene pues la asa Bien grabada Esta la tenemos En varios colores La tenemos en azul cielo Azul marino Blanca Verde Ahorita les voy a mostrar Los colores De esta de igual manera Se vende mucho Esta también les queda En $3.50 Por pieza Por docena Que les queda más barato Y por caja también Pueden preguntar Les vamos a dejar Toda la información Para que nos contacten Claro Les vamos a mostrar también Vamos a manejar Un catálogo profesional En donde les mandemos Las fotografías Sin precio Para que ustedes puedan venderlos Ah pueden ocupar Puedan ocupar Esas fotografías Miren Este es otro modelo La verdad es que está Padrísimo Storyboard Y viene pues miren La calidad Es que no sé si lo logran ver Pero aquí que la estoy tocando No es que es una excelente calidad Está muy rica la calidad Viene bien grabada Trae una asa así Trae un broche Viene grabada Viene grabada por dentro Trae la asa larga Y trae un compartimento Con asa larga Se ve así Ay en negra En negra está precioso Qué bonito Este modelo también Está en $3.50 Este precio Recuerden que se los estoy dando Por pieza A partir de docena Es un precio diferente Y por caja Es otro precio Pueden preguntar Por los colores disponibles ¿Vale? Acá les voy a mostrar Otro modelo en Bimba La verdad Este es mi preferido A mí me encanta Sí se ve muy bonita Está muy padre Está muy Muy coqueta Pues sí Viene amplia La verdad es que Trae cierre Le voy a sacar Miren todo lo que le cabe Disculpenme Disculpenme si ven tanto tiradero Miren Viene bien grabada Y la verdad es que Está muy padre Miren su cierre Me encantó la calidad Yo sigo impresionada Con la calidad y el precio La verdad está muy padre Les vamos a enviar Este Algunos Algunos regalitos Para que vayan conociendo Nuestros productos Recuerden que pueden dejarnos Sus mensajitos En nuestros grupos De Whatsapp Que les vamos a mostrar Hay varios colores Llegó Sí Llegó esta en varios colores Mira esta está padre Está rosa Con negra Y así en este Se ve más padre Ajá Está en melón también Está en roja Rojita Que a veces es imposible Poder mostrarles Todos los colores Aquí tenemos Pues como nuestra exhibición Pero realmente La bodega 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 Es de donde nos surten Ahí pues Están las Las cajas enormes De toda la mercancía Que manejamos Miren que padre Se ve la roja Con dorado igual Esa está muy padre Sí Está muy bonita Luego muy difícil De encontrar bolsas rojas Y sí Y la verdad es que A mí me encanta el rojo Entonces Se lo recomiendo Miren Esta es una mariconera Realmente está diseñada Para caballero Pero pues Mis clientas Todas se las llevan O hacen dúos Como Con pareja Miren Esta está muy padre Esta está muy bonita La calidad Está preciosa ¿Qué es más para caballero? Es más para caballero Pero Tiene unos colores Bien bonitos Ahorita los voy Pero 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 Pues realmente Nosotras nos ponemos Todo chicas Claro También se ve como Pues unisex ¿No? Sí Mira ya ando poniendo Las asas Al revés Sí Es como más unisex La verdad es que Esta es mariconera De caballero Pero la verdad Nosotras la podemos utilizar Mira Está muy padre Se ve súper bien La verdad es que Sus compartimentos Vienen muy amplios Le caben muchísimas cosas Ajá Y pues viene bien grabada Esta también la tenemos En varios colores Aquí está Pues otro color Como aquí se puede apreciar Aquí está otro color Esa es la que Esta es la que le encanta Está muy padre La verdad es que Les comento Pueden preguntar Por todos los modelos disponibles En nuestro catálogo Les vamos a dejar Todos estos modelos Todas las Las especificaciones En medidas En colores disponibles Miren Este es otro Entonces Está padrísimo La verdad es que Se los recomiendo Un buen Sí Muy recomendable Acá tenemos Otra Bimba De otro modelo Este es más como Un maletín Pero también cuenta Con su Su asa larga Ajá La verdad esta también Viene muy amplia Miren todo lo que le cabe Sí, sí le caben muchas cosas A ella Viene también grabada Igual sus cierres Me encantan los cierres De esta marca Porque son bien gruesos Aquí Es un compartimento Y de este lado Tiene el otro compartimento Entonces la verdad Es que le caben Muchísimas cosas Amigas Igual este llegó En varios colores ¿Verdad? Esta Nada más Está en negra Pero Con asa En color rosa Y en color blanco Negro Les muestro El otro color Va Ay Ya le he hecho ojitos Está bien bonita Está muy padre Disculpen Es que Estamos bajando kilos Este es el otro modelo Bueno El otro color Que llegó Este modelo Negro con rosita Ay Y trae también Su protector Y toda la cosa Sí Su guardapolvo Miren Está muy padre Me gustó más esa ¿Te gustó más este color? Sí Se ve bonita Está muy padre Bueno Es que ¿Qué crees? Que Nosotros siempre preferimos Ser rosa Sí Miren Ay Se corre alarga Se alarga Así por dentro Y sus dos compartimentos Chicos Está muy padre Y bueno Lo esencial El grabado Sí Y la verdad La calidad Está muy 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 padre Sí Les digo Que es mejor Esta calidad Que la que Ven allá afuera Sí Sin problema La verdad Es que Si traemos Nosotros calidad Aquí en Canalia Van a encontrar Todos los modelos Disponibles Les vamos a dejar Nuestras redes sociales Para que nos sigan Y pues Se unan Mediante nuestros grupos De whatsapp Este modelo Está muy coqueto La verdad Mira Hasta combina Ay ¿Ves? Te pusiste de acuerdo De verdad Que sí Ya sé Este modelo También Trae su asa larga También trae su guardapolvo Viene grabado en la parte de dentro Sí Le doy la mermi Ahí está También Y como que viene De hecho viene Trae un compartimento En la parte de dentro Y es como ¿Cómo se llama esta? Como tipo Gamusa No No es gamusa Ay no De ese suavecito De que está rico De el material Este Muy muy suave No sé Como ese telito de duraznito Es que no me acuerdo ¿Cómo se llama esa? Chicas Pues es una combinación En colores La verdad Está muy padre Esta solamente hay blanca Y negra De ahí nos pasamos A otro modelo Chicas Es la Marc Jacobs Miren Este modelo Está muy padre Está muy bonita Viene muy grabada También trae Pues compartimentos Muy padres Le caben muchas cosas Wow Sí está grandosa Esta está grande Esta amplia Miren Sí está muy grande Está amplia Traes otro compartimento De acá Miren Le caben muchas cosas Y aparte pues tiene aquí Pues meter No sé Moneditas O a lo mejor Algún documento No sé La tarjeta del metro Exactamente Ya no abres tu Tu bolsa Este lo tenemos En varios colores La verdad es que a mí Me encantan los colores Porque son colores Que tenemos Que están de moda Pues muy combinables también Este Sí Este es como brilloso Es como un rosa Ay Qué cosa tan bonita Está hermosa Así como este Lo tenemos en negro En verde En azul Tenemos más de seis colores En este modelo Ya voy a empezar Mi colección de bolsas Y ya sé Dónde comprarlas Buenas, bonitas Y baratas Sí La verdad es que sí Tenemos muy buen precio Aparte les vamos a mandar Un pequeño obsequio Y recuerden que manejamos Precios diferentes Por corrida Ya pueden Pueden ustedes decir Bueno Quiero tres verdes Quiero tres rojas Quiero tres negras Y por docenas Se les maneja un precio Y por caja Otro precio Las docenitas Pueden ser surtidas En los colores Sí, claro que sí En los colores Que ustedes nos digan Ok También les vamos a dar La opción Que pueden ser Este Tamaños diferentes Porque hay unos modelos Que por ejemplo En Bimba y Lola Y chica Mediana y grande En bolsa También pueden ser Las corridas Así Miren Este es otro modelo En Toribuch Sí Está muy padre Trae su correita Así Por dentro Está también padrísima La verdad es que La calidad se siente Muy rica La puedes doblar Y no se hace fea No está dura Viene con el Con su cierre Con su cierre Marcado Viene con su guardapolvo Su bolsa Y pues también Trae su guasa larga Y también viene grabada Por dentro Y su bolsita secreta Está muy padre Miren qué padre está Esta también la tenemos En varios colores La tenemos en kaki En café En negra En rosa En blanca A ver la rosa Claro que sí Miren qué bonita Esta está padrísima Recuerden En 350 Viene bien grabada Y recuerden Que nuestros precios Chicas No los van a encontrar En ninguna otra parte Ay no Qué cosa Es que yo amo las negras Está padrísima La negra es combinable Combina con todo Miren chicas Aquí está Otro modelo de bimba Es muy parecido al otro Es un poquito más grande Les vamos a dejar Ya en Cuando se unan A nuestro grupo de whatsapp Les vamos a dejar Medidas exactas Les vamos a mandar Todas las especificaciones Con qué cuenta Y todas sus dudas Les podemos resolver Mándenos mensajitos Únanse a nuestro grupo Recuérdanos que vienen De este videíto Para nosotros poderle Mandarle su obsequio No se olviden de decir Sí, menciónenos Para que les regalen Un regalito Para que les regalen un regalo Claro, por supuesto Este modelo Está en Verde En vino Verde militar Mira, esta está padrísima Está muy bonita Está muy, muy padre Y esta pues Obviamente Trae su guardapolvo así Igual así Con la manquita Y toda la cosa Está muy padre Mira Sí, sí, sí Esta está muy bonita Me está sorprendiendo demasiado No soy tan amante del verde Pero me gusta mucho Sí está padre Miren su base Uy, la asa Este sí le da otro toque Sí Se ve diferente Y ya puesta Se ve aún mejor Sí Esa la tengo en vino En negra En café En beige Y miren Uy, miren A lo que llegamos La tenemos en rosa Sí Se ve muy padre Vamos a ver Qué color viene con su asa Porque no la había visto Ah, miren Ah, con negro Viene con negro Está muy combinable La verdad es que Está muy padre Y recuerden que Es para todas las edades Este tipo de bolsas Sí Miren Acá tenemos otro modelo Diferente Está muy padre Es muy vendido Coach Trae su Le podemos quitar Esta asa Y nos quedamos con esta Igual todos nuestros modelos Vienen grabados Pueden preguntar Le manejamos infinidades De cosas Todo viene bien grabado Y les garantizamos La mercancía guapas La verdad es que No se queden Sigo que sí Le pueden sacar Una gran ganancia ¿Verdad? Sí Yo les recomiendo Siempre triplicar Su El precio De su De su mercancía De su producto Por ejemplo El de 350 Le puedes dar Mil pesos Mil 50 Mil 100 Dicen que depende El sapo La pedrada La chica Sí Y es que sí Lo valen Porque tienen Una buena calidad Claro Por supuesto Este modelo Está padrísimo La verdad es que Es una marca A la que les gustan Mucho las clientas Este en especial Este modelo Viene así En todos sus colores Pero la parte de atrás Y la parte de aquí Es lo que cambia Por ejemplo Este está en rosa Este mismo modelo Se los voy a mostrar En otro color Ejemplo en verde Creo que es el único modelo En este ¿Verdad chicos? Sí ¿Me puedes ayudar A sacar este? Este modelo Que acabo de sacar Es este otro modelo Perdón Ay no Se parece a la de ¿Cómo se llama esta película? Si tuviera 30 Exactamente Está bien bonita Está muy padre Es como más para Pues para armar Nosotras Las mujeres Es como para irnos De antro Para salir Ir a la millar Exactamente Quieren andar de buchonas Ya encontraron Ya encontraron ¿Dónde? Miren Este Esta misma marca La manejo En este otro modelo Ok Este otro modelo Lo que cambia Bueno lo diferente Es que es una Como más maletita Como más carterita Sí Y la otra es como más bolsa Sí Aparte En ambos modelos Te manejo El color de atrás Por ejemplo Está en azul En dorado En beige En naranja En rosa En fuchsia Igual que esta Está en rosa fuchsia En rosa pastel En naranja En dorado En verde Y en azul Ah en todos los colores En todos los colores Que vienen aquí Lo manejamos en la parte de atrás Así que pregunten No se queden sin preguntas Chicas No se queden con las dudas Podemos resolverlas Miren Este modelo Viene amplio Viene muy amplio Viene bien grabadito Y su asa es Una chica Cadena Sí Que esa cadena Puede ser Pequeña O puede ser Larga La larga La verdad es que Ambas A mí me gusta más La corta Porque siempre He estado acostumbrada A la bolsa Cortas Aunque tengan La asa larga Pero que creen Que es más cómodo Mi mamá siempre Anda con sus Asas largas Porque dice que Le reduce Le reduce el peso Y pues para ella Es más seguro Tenerlo Dice Si me la jalan Sí Ya los jalo yo también Exactamente Entonces es más Como más difícil Bueno para ella Le es más fácil Más práctico Con la asa larga Y a mí Se me es más práctico Con la asa Corta Miren que padre Miren Este es con una asa Y este es con otra asa Igual chicas Podemos agendarles Videollamadas O sea Les podemos mostrar La calidad El tamaño Todas las especificaciones Se las vamos a mostrar después ¿Vale? Ok Para que no se queden Con la duda Miren Este es modelo En Kipling Está muy padre Muy buscadas también Muy buscadas Muy demandadas La verdad es que Kipling pues Es porque aguanta de todo O sea Es como muy ruda Para mí es muy ruda Sí, sí, sí La verdad es que Está muy padre Y tiene muchos hierros Muchos espacios Esta es muy espaciosa Miren Tiene cuatro compartimentos Por la parte de afuera Este por ejemplo Está en la parte de adentro Esta viene bien grabada Por dentro Ok Viene súper grabada Viene bien grabada Esta espaciosa Y le cabe todo Todo Miren hasta aquí Hasta un suetercito Metieron Miren Ahí veo que vean Que sí caben muchas cosas La de enfrente Que el cambiecito Que la tarjeta del metro Todo Todo le cabe Esta es mágica Esta la tenemos Yo creo únicamente Nos quedan dos colores En azul marino Y negra Azul marino Y negra Miren Y esta está En 200 pesos Ay Y trae un mono Sí Tiene el clavero De la marca Qué bonito Está muy padre La verdad La verdad Es que es muy pedida Se puede hacer larga Se puede hacer corta Tiene varios compartimentos Está como para del diario Muy casual Sí Me encanta esa Para traerla de aquí a allá Claro Miren Este es otro modelo En bimba Este es algo más pequeño Como A mí me encanta Como para guardar el cambio El dinero El teléfono Como Cuando no quieres cargar nada Y solamente quieres Llevarte lo esencial Esa es la ideal Miren Nada que ver Con lo que A lo mejor Unas clientas Me pueden decir Ay Lo vi más barato Viene bien grabado Es súper grueso Hasta O sea Llega A pesar No es un material Que despinte O que manche Su ropa La verdad Es que está muy padre La calidad Es muy buena Va a garantizar A chicas Y aparte Pues les mandamos Todas nuestras especificaciones Miren Qué bonita es Esta está En dos ochenta Guapas Ah baja Esta baja Igual que la Está más económica Es que les había dicho Que todo es tres cincuenta Pero ya me acordé Que podemos mejorarles El precio en algunas Miren Para los caballeros También Que nos digan No Que nada más Están consintiendo A las mujeres No sube nada Para los caballeros Miren Esta está bien Está muy padre Esta está padrísima Está muy bonita Y ahí sí cabe todo Pues sí Y lo llevas todo Aquí en el pecho Yo creo que hasta Una botellita de agua Cabe Sí De hecho sí Porque viene bastante amplia Bastante amplia Le voy a sacar Todo lo que les metimos Para que ustedes pudieran ver Qué tan amplia viene Miren Juli Está enorme Muy amplia Y pues también Recuerden que Está en tres cincuenta Y les mejoramos el precio Por docena Por caja Miren ahí está También la marquita En la correa Muy bonita Y trae para que No sude Exactamente Está muy padre Igual es a tres cincuenta ¿Verdad? Tres cincuenta Miren Este es otro modelo En coach Es muy similar Al que ya les mostré Pero es más larga Sí Y es más amplia Entonces La recomiendo Viene muy bien grabada Por dentro también El material Chicas Que les manejamos La verdad es Muy De muy alta calidad La verdad es que Está muy padre No No Este Déjenme cerrarla Porque no la puedo cerrar Y también trae Su asa larga Y chica Esa la tenemos En varios colores La tengo en rosa La tengo en caqui La tengo en amarilla La tengo en café Pues ustedes pueden preguntar Por el de su Por el que les guste Y mira cómo me veo Con esta bolsa Ah Está padrísima Ya me la pasaron Los chiquillos Miren esta bolsa La pueden buscar En la página oficial De Toes Y la van a encontrar Esta bolsa También llévensele En ese precio Las vamos a consentir Llévensele en ese precio 3.50 Y recuerden Por caja Y por docena Me van a matar Mis clientes Porque esta La subimos en 500 pesos Híjole Nada más que aquí Por el video Porque van a hacer Sus pedidos en Canalia Ajá Estamos dando Mejores precios Así que Clientes si me ven No se enojen conmigo Por favor Ya la bajaron 3.50 3.50 Porque estamos promocionándonos Y porque aparte Queremos consentirlo Y queremos que se hagan Nuestros clientes Y recuerden que igual Por docena y por caja Va a bajar el precio Me gustó Bueno chicos Yo creo que les vamos a mostrar Más bolsa más adelante Déjenme enseñarles Una bolsa más Una mochila De Bimba y Lola Esta está padrísima Esta le cabe Todo Todo La verdad es que Me encanta Porque Miren todo lo que le cabe Sí Le cabe un buen De cosas Miren Vean Que hermosura Sí Está muy padrísima Está muy padre Está muy amplia Viene combinable Trae sus varios Compartimentos La verdad es que Y también la calidad Está muy rica Está muy suave No es como de esas duras feas Este es otro modelo Este también en coach No llegó En negra En beige En khaki En café En azul Igual Viene bien grabada Es simil No son los mismos modelos Son similares Similares Ahorita vamos a Demostrarles lo que tenemos En nuestra otra bodega Sí Porque faltan muchas cosas Y bien bonitas Y les voy a mostrar los termos También tenemos ahorita termos Están en 175 Ay Súper buen precio Vienen con su Guardapolvo Vienen con su certificado ¡Órale! Y vienen con su caja Y por ese precioso Igual de ese llegaron Como a muchos modelos De este tenemos varios modelos Tenemos varios modelos Este se los voy a enseñar Miren Miren la cajita Como es Miren la caja Y ahí viene Este aparte Te regula la temperatura Te dice Está muy fría Está muy caliente Ah es digital Es digital Sí No sé si lo logran apreciar Sí Le voy a quitar esto Para que Les puedan apreciarlo mejor Miren Miren ahí está Y se los voy a enseñar Cómo es por dentro Lo pueden lavar Claro que lo pueden lavar Miren Aquí está para Por sí El tecito Exactamente Viene así Está padrísimo Y pueden desmontarlo Chicas O sea Cuando lo quieran lavar Y ya nada más le ponen esto Para que no digan Ay es que si se me descose O sea algo La verdad Viene muy raro Es como una tipo fundita Exactamente Es como una tipo funda Estos tenemos varios modelos Está en este color Es Louis Vuitton Sí Está en colaboración Con Disney También está muy padre Está muy bonito Lo hemos buscado también Este Tenemos otro modelo De este lado Y tenemos muchos más modelos Que se los vamos a estar mostrando Muy bonito En nuestro grupo de Whatsapp Todos nuestros modelos Este modelo está en 175 Por docena Les baja a 150 Miren Rojito con negro Varios modelos Y también tenemos Ahorita no En esta bodega No tenemos Pero tenemos Gucci Tenemos muchos Muchos modelos Chicos Entonces Y la verdad Es que vienen Muy buen Viene de muy buena calidad Tenemos muy buen precio Ustedes lo pueden revender Somos proveedores directos Ustedes pueden revender No sé Este que si Ejemplo Se compran 12 piezas En 150 Ustedes lo pueden vender En 500 En 550 450 O sea la verdad Es que Ustedes pueden vender Por la calidad Aparte la presentación La verdad Que tenga la caja Que tenga el guardapolvo Pues la verdad Se ve carísimo Pueden venderlo Muchísimo Miren aquí nos pasaron Este de Disney También Este de colores Acá está esta rosita Y para las amantes del rosa Pues hay rosita Y miren aquí hay diferentes Igual de Mimi Que la buscan mucho Sí la verdad Es que son modelos En tendencia La verdad Es que están muy padres Todo esto se vende muy bien Se vende muy bien La verdad Miren estos ositos Este material está muy padre Este material está muy padre Viene con pedrería incrustada El No sé si pueden ver Pero la verdad Es que la calidad Está muy padre A ver vamos a ver Ay Ni siquiera como de Este como de telita Pero no 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 es como de vinipi Sí Y esta la tenemos En varios colores Esta está en 275 Y por docena En 250 Igual por caja Les baja considerablemente Que ahorita esto se está vendiendo muchísimo La caja trae 50 pisos Para aproximadamente de todo Y estos colores están en verde En naranja En melón En amarilla En amarillito Y bueno chicos De este lado Les vamos a mostrar también Les manejamos las gafas La verdad Los lentes que son Muy padres Muy vendidos Y ahorita con ese color También vienen Sí Y ahorita por la primavera Es que está muy bien vendida Vienen así Por ejemplo Es el modelo Es en Valenciaga Con su estuche Viene con su estuche Viene con su limpiador Su pañito limpiador Y viene con su certificado Este amigos Les va a costar 300 pesos Por docena Está en 270 Lente Cualquier lente Con estuche Sí Cualquier lente Tenemos varios modelos Por ejemplo Este fue Valenciaga Viene bien grabado Viene bien grabado acá Viene acá Viene muy bien hecho La verdad es que no está No está nada rayado Porque son nuestras muestras Pero tratamos de cuidarlas también Igual también la calidad es mejor Está Viene gruesa Viene agravista Esta es otra marca Mimiu Se pide mucho Todo viene con su Recuerden que todo el estuche Viene con caja Es porque Miren este modelo Me encanta Este es del blandito Sí Viene con su pañito limpiador Y su certificado Su certificado Les voy a enseñar Otros modelos Que luego las clientes Me dicen No me mostraste Otros modelos Y yo ahí perdón Y tienen un montón Sí Miren este es un toro Este viene muy padre Miren Viene grabado también En la patita de acá Viene con su Serie Y es que tienen muchos Tenemos muchos modelos Este es una marca Este es una marca Saline Sí Que es muy vendida Viene muy grabada O sea la verdad Viene gruesa No es de la que se te rompe Y ustedes también pueden venderlo Chicas más caro Miren este es un modelo En Prada Está muy padre Recuerden Que está En promoción Todos nuestros modelos Los lentes En 270 A partir de 12 piezas 300 Es lente Con estuche Y trae su certificado Trae su certificado Su pañito de limpiador Viene este Burberry Está muy padre Sí Ya me vi Tenemos más de 50 modelos Ahorita en existencia Disponibles aquí En la otra bodega También les podemos mandar Todos los modelos disponibles Tenemos como más de 400 modelos Pero obviamente Les vamos mandando por partes Porque luego los clientes Me llenaste de tantas fotos Y yo les recomiendo Que hagan sus videollamadas Así ven Qué es lo que están pidiendo Si no tienen la oportunidad De estar viendo Nuestro catálogo Pues van viendo La mercancía Que van pidiendo Claro Ups Ups Mira que hay otro Este es otro modelo Y todos nuestros modelos A partir de 12 piezas Chicas Recuerden Se van en 270 Con todo y esto 270 300 Meniveo Orale Está padrísimo Sí Me encanta Ese me encanta También Este está muy padre Es un Louis Vuitton Y también se ven muy modernos Están muy padres Sí Y también O sea Muchos modelos Que les enseñé Son como tanto De dama Como de caballera Miren este otro modelo Amarillo Y también todos estos modelos Cambian de colores Sí 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 Por ejemplo De los modelos Que les enseñé Pueden haber negro Rosa Amarillo Tornasol Ok Es cuestión de que nos pregunten De todas maneras Les vamos a mandar Todos nuestros modelos Y también les mandamos Manejamos El puro estuche Ahí está Otra es un poquito Medio Este sucio Porque apenas los descargaron De otra bodega Entonces entró un poco El polvo Entonces un poco Los modelos De los estuches Que les podemos manejar También vendemos El lente solo El lente solo Está en 175 A partir de 12 piezas A partir de 50 piezas Les mejoramos de precio En 145 Y el puro lente El estuche Está en 150 El puro estuche Entonces les conviene Comprar el estuche Con todo y el lente Este lado Les mostramos Todas nuestras gorras Que tenemos disponibles Chicas Traen muy buena calidad Este modelo en Gucci Está muy padre Viene bien grabado Viene bien logueado Miren La verdad es que Viene muy padre Hasta adentro Sí Por dentro también Viene muy bien Traen muy buena calidad Tenemos varios modelos Por ejemplo Este modelo Lo tengo en tres tonos En negro En azul Y en cuatro Y en blanco Y en blanco Y estos si pasan Yo creo Como Sí Como la original Sí La verdad es que Sí está muy padre Miren Está muy muy padre Chicas La verdad No se queden Sin sus modelos Este Por ejemplo Lo manejo en rosa Aquí voy a hacerles Un desastre Porque Pues quiero mostrarles Todos a ustedes Sí Que salga todo Ay Miren Viene bien grabado De atrás también Todo bien grabado Está muy padre Miren Este es otro modelo Contamos con más de cuatrocientos modelos En gorra Y ahorita en gorra pescador También tenemos varios modelos Este modelo También está muy padre Muy vendido Y la verdad Es que el material Es de calidad No son como de las que Están como Te las pones una vez Y ya se arrasgaron La verdad es que Traemos muy buena calidad Chicas Aquí en Canalia Nos van a encontrar Nos van a encontrar Toda la moda Miren esta Fendi Esta está padrísima No la había visto Esta está muy padre Está bien padre Está muy padre Está esta Está esta otra Ay Ese color Está bonita Este está muy padre Y es que también Tenemos ahorita Duos Antes te voy a mostrar El gorro pescador Miren esta Chanel Para las que no les gusta Tanto Como que Ay no me gusta Que se vea tanta la marca Bueno Aquí nada más tiene Más sencillita Más sencillita Y todavía viene Bien logueada Que el loguito Tiene como perlitas Sí tiene perlitas Mira viene muy padre Sí Muy muy bonito Bien Tenemos muchísimos modelos Aquí son nuestras Como más nuestras muestras Cuando corremos rápido Por nuestros pedidos Y aquí están Y varios colores De todo esto Sí De verdad es que Tenemos varios colores Varios modelitos Que les podemos ofrecer A todas nuestras hermosas clientas Miren este modelo Yo estoy enamorada De este modelo Y del de atrás Son sencillitas Me encantan Sí Es que está como Para diario Exactamente Miren esta Esta padrísima Esta también la tengo en negra Entonces las voy a mostrar Porque eso sí me interesa Que la vean Porque está muy padre A ver Y le luce tan bonita Los litros Está muy padre Sí luce muy bien Y la verdad es que Ustedes los pueden revender Si quieren emprender su negocio Los pueden vender A muy buen precio ¿Me bajas los goretes pescadores? Miren este es otro modelo En rosita En rosita Fendi En café Déjenme ver Burberry Esta de la buscan mucho Sí Es muy vendida Esta por ejemplo Está en blanca Y está en negra Miren Ay me gustó mucho La brillita Está muy padre Hay una de solo ese tono Ahorita te la voy a mostrar también A ver Está muy blanquita y negra Sí Está muy muy padre Es que son como los colores Más este Buscados Más combinables Sí Estos quieren andar muy combinados Miren Esta Christian Dier También está muy bonita Ahí está Christian Dier Miren Esta me encanta Porque trae como destellos brillos Exactamente Puro blin blin por acá Y así como estos También manejamos lo que son En los ropes No ¿Por qué me enseñaste eso? Ya sé Es mi mero mole Pues ya sabes Aquí estamos a la orden ¿Quiere que me vuelva a clienta? Sí Claro Por supuesto ¿Me sacas otros modelos de ahí? Miren Este es otro modelo Este por ejemplo Está en Fendi La calidad está muy rica Chicas Es lo que ahora menciono Que está dura Que está fea La verdad es que no Nada de eso Y tenemos varios Varios modelos Uy está muy bonito Tenemos muchos modelos Y todos estos Nos van a entregar Lo van a encontrar En nuestro catálogo O de Whatsapp Y ahí les mandamos Todos los modelos disponibles Y que están en tendencia También están Todos están padres Sí La verdad es que tenemos Muchos modelos ¿Y esos quedan en el mismo precio Que las gorras? Ok bien Este también se los vamos a dejar ¿Sí les dije el precio de las gorras? No Se los vamos a dejar En $2.50 Junto con las gorras $2.50 Gorra y el pescador Pescador y gorra En $2.50 Por docena Baja el precio Y por caja También baja el precio Trae 50 piezas Viene surtida Como ustedes O como ustedes la pidan Es que sí tienen Un buen de modelos Sí tenemos muchos modelos De hecho Nos cuesta trabajo Ahorita tenemos Las cajas que están allá Es más modelo Está muy padre Chicas No sé si conviene muchísimo Sí De hecho El precio regular De estas gorras Son de $3.20 Ajá Y la verdad La calidad está buenísima Es que si ustedes pudieran estar aquí Ya sé Ya sé Pero no se preocupen Les vamos a mandar Todos sus envíos Hasta la puerta de su casa La verdad es que están muy padres Todos nuestros modelos Ahorita por el tiempo de calor Aprovechen Aprovechen Para el día de las madres Todo esto se va a vender hermosas Todo esto se va a vender La bolsa Cañón Y por acá Les voy a mostrar Otro tipo Otras bolsitas Es que tenemos Como que Un poquito Desacomodado Pero miren Esta es una Kipling Ajá Este es otro modelito Esta la tenemos En negro En azul Azul marino Negra Violeta Que es esta Más o menos como violeta Esta muy buena Este color está padrísimo Este es otro modelo Que también Si les gusta Pregunten por ello Ajá Este es otro modelito En bolsa También tenemos colores Disponibles Y les voy a mostrar Lo que tenemos De este lado Que tenemos carteras Bimba y Lola Ay sí No pueden faltar Estas se venden Un buen Unas son como de tela Que es este Esta la tenemos En azul Negra Morada Morada Café Verde Esta es como Yo creo que esta es la café ¿No? Y este es otro color Como más marrón Como chocolate Exactamente Algo así Y de este lado Chicas Tenemos Esta que viene Así como serigrafiada Viene así por dentro Trae su muñequera Ajá Y todas estas carteras Las tenemos En 150 Por docena Baja el costo Muchas colores En varios colores La tenemos Pues desde gris Morada Negra Melón Beige Y pues vas a poder Encontrar gran variedad Acá tenemos Otros modelos De Bimba Este es como más piel Viene más Más acolchonada Viene también Bien grabada Trae su muñequera Igual Ese es el mismo Precio que les sale Y no se siente nada Como sintética No nada sintética La verdad es que Les manejamos calidad Chicas De este lado También vamos a encontrar Un poco de perfume Ahorita los vamos a llevar A la bodega del perfume Tenemos aquí Muestras Este es un modelo Nuestros Nuestros perfumes Tienen fijación Aproximadamente De 5 a 7 horas Y están igualitos Idénticos Los Aromas A los originales Miren Este es por ejemplo Un modelo Que tenemos Este es otro modelo En Prada Es que tenemos Varios modelos Tenemos Dolce Gabbana Tenemos para dama Y caballero Sí Por ejemplo Para caballero Tenemos el Boss Tenemos el 212 Paco Raban Tenemos Es que todo un poquito Ay qué bonito Y huele delicioso Mira tú Te voy a tonzar Sí Para que Échame Échame para ver Me puedo ponerte Ay ya a ver Vamos a ver Está delicioso Ah miren desde el principio No huele al coloso Ni nada de eso Nada de eso No es que Tiene un aroma delicio Sí Como un te fresco No sé A mí me encanta Está muy bueno Y bueno Varias marcas Varias marcas Varias marcas Les manejamos 212 Les manejamos Moschino Hugo Boss Versace Yves Saint Laurent Polo Gucci Tenemos varios Varios modelitos No sé Los logren apreciar Pero pueden preguntar También nosotros Les manejamos Todos los modelos disponibles Recuerden que en el canal Ya vas a encontrar Todo lo más novedoso Miren este Mombla Ay qué bonito Está igualito Al original Y huele delicioso Yo te lo recomiendo Así que Compren, compren Compren, compren Chicas Tengo también Louis Vuitton De todos los Bulgari Ahorita vamos a ir A la bodega De los Ceptel Perfume Que les Se los recomiendo Mucho De este lado También vamos a encontrar Estas cross Miren Órale Este es un juego De tres Viene bien grabado Viene así Este lo vamos a tener En tres cincuenta Se quitan Chicas No vayan Esta es otra bolsita Esta es otra bolsita Ahí como gustan ustedes Usarla Con su monederito Con su monederito Esta trae Otra jaretita Para que puedas Hacer otra bolsita Este del trío Está en tres cincuenta Por docena Baja A tres diez Y por caja También te baja De este tenemos Varios modelos Tenemos Michael Kors Tenemos Cushy Aquí tenemos Una Louis Vuitton Que me encanta Esta Porque Está idéntica A la original Hay que ver Me gusta todo Viene bien guardadito Si Este trae está Su guardapolvo Y todo Miren chicas Ay que bonita Está muy rica Y aparte El material Está O sea Lo haces Y no está nada duro O sea No te lastima Ni tus manos Ni sintético Así feo Exactamente Viene bien grabadito Igual este es de tres cincuenta Tres Y el monederito Tres Su correita Y su Su monedera Vale De este también Tenemos seis modelos Tenemos esta bolsa Versace También Órale Esta también está Esta se ve súper carísima Está muy padre Y esta tenemos colores Mucho Muy buchones Tenemos azul Naranja Rosa Café Igual en tres cincuenta Por docena Baja el precio Y por caja A un mejor precio De este lado También tenemos Muchas pashminas Chicas Les voy a mostrar Algunos modelos La verdad Que la calidad Está muy padre Muy rica Miren Ay también Viene con los grabaditos Si, si, si Todo viene bien grabado La tela está deliciosa A ver Cierto Muy rica La verdad es que les traemos calidad Viene bien grabada Muy bien hecha Miren ahí está la marquita Y estas tenemos Más de setenta modelos Yo sé que ahorita es temporada de calor Pero siempre se utilizan Porque no son como de las calientes Que son como O gruesas O gruesas Exactamente Estas son delgaditas Uy que bonita Miren esa Tiene su glitter Tiene su glitter Está como muy padre Está muy delgadita Como para una cena En la noche La puedes utilizar De mil maneras Pregunta por todos Nuestros modelos disponibles Órale Ay me gusta esa mucho Mide aproximadamente Como uno y Como uno y medio Más o menos Es decir Como el tamaño de un rebosito Exactamente Entonces la verdad está muy padre Chicas Dense la oportunidad Esta está en Dos veinticinco menudeo Ciento ochenta por docena Y ciento cincuenta por caja Igual puede ir surtida Miren Órale Está padrísima Esta está muy padre Y aparte son doble vista Una última Para mostrárselas Tenemos varios Varios modelos Pueden preguntar Me pasan el alajero Y esa es cafecita Esta es cafe Igual variedad de colores Variedad en colores Y en marcas Manejamos varios Esta por ejemplo La que les acabo de enseñar Ese rato es Chanel Esta es Christian Dior Está muy padre También está muy bonita esa Y viene muy bien el grabado Entonces pueden preguntar Por el de su preferencia Y nosotros le sacamos Puras cosas bien padres Chicas ¿Qué es eso? Es un alajero Trae su cajita Miren Qué chulada Y el espejito Y el espejito Es que yo sigo así Con la boca abierta Está bien bonito Los colores están muy padres La verdad es que chicas No se queden sin el suyo Yo creo que se lo venden Súper bien Sí Se vende mucho De hecho Tenemos varias marcas Por ejemplo Ese fue Christian Dior Este es Louis Vuitton Y todo viene con su Con su cajita Y con su guardapolvo Este es Louis Vuitton Y te manejamos también El Chanel Ajá Y nada de que se le caiga No, no, nada que no De hecho Trae su Su mica Su protector La verdad Que viene bien incrustada Oye Qué bonito Está muy padre Chicas Les recomiendo mucho Estos modelos De este lado Vamos a encontrar Pues Todo el set De perfume Tanto de dama Como de caballero Por ejemplo Este es un Hugo Boss Para caballero Tiene sus tres Este Perfumes diferentes Son Modelos Que les encantan Los caballeros Se los Recomendamos mucho Está en 3.80 El set de tres Por docena Te baja 3.50 Y por caja Surtida De 50 piezas Te baja aún más El precio Tenemos varios modelos Para dama Miren Tenemos este Y la verdad Que los aromas Son igualitos Igualitos a los originales Más duración También Más duración Este es un set De tres Les voy a mostrar Todos los modelos Que nos han llegado Recuerden que tenemos Esto para Abastecer todos Sus pedidos Que también Los perfumes Se venden muy bien ¿No? El Jordi Alman Sí Se venden muy bien Miren este modelo Está padrísimo Y todos son diferentes Aromitas Todos son diferentes Aromas Este es uno Este es otro Este es otro De hecho aquí Vienen los Acá en la parte de abajo Viene que aroma es Ay que bonitos Los logran apreciar Sí Y vienen bien Ahorita para el día De las madres No chicas Esto va a volar Yo creo que una bolsita Y un estuche de perfumes A mi queda contenta No contentísima Los voy a dejar por aquí Porque tengo Ay pues lo puede defender Tantita Miren este escándal Es muy pedido Súper pedido Lo venden muy bien Se vende muy bien Y el aroma está delicioso Miren este modelo Me encanta En lo particular Ay es que tiene su cajota Y aparte tiene su mica Chicas Ah sí Les voy a mostrar Miren Ay que bonito Y pues ya recuerden Para el diario De bolsillo Traes todo Bien en cajita Viene bien etiquetado El aroma está delicioso Sí Pregunten Los regalos Para el día de las madres Para la novia Para la esposa Para el esposo Para el sugar Para el sugar Para todos Para los amigos Para todo tipo Chicas De este lado Tenemos más modelos El tom form Ajá Este es otro modelo Este es otro modelo Este es otro modelo Sí son más pequeños Estos Sí Miren todos Es que hay unos Es que hay unos que son De cuatro piezas Y hay otros que son De tres piezas Ok Miren este modelo Este lo vimos allá Con cuatro piezas Y aquí está con tres Con tres Este modelo Es un modelo Que se vende muchísimo ¿Me bajan el pacarrón? Sería como Dior Miren este es Christian Dior Este es Bulgari Este caballero Este huele riquísimo A mí me encanta Recuerden que toda la fijación De nuestros perfumes Es de cinco a siete horas Este también está muy bonito Este es otro modelo Con cuatro Les vamos a seguir mostrando Pero pues ustedes deciden Qué aroma regalar Qué aroma vender Qué vender Wow Este es un aroma Este es otro aroma Y este es otro aroma Y pues de este lado De nuestra bodega También vamos a encontrar Un poco de bolsas Más bolsitas Más bolsitas O sea la verdad es que Manejamos de todo También les manejamos Acero inoxidable Brazalete Les manejamos Dijes Juegos Completos O sea la verdad es que Tenemos gran variedad Chicas Pregunten Pregunten Por favor Vengan a Canalia Y Pregunten Por nuestros modelos También tenemos Más modelos Este por ejemplo En cartera Con su caja Su guardapolvo Estos se los vamos a dejar De promoción En 235 Ustedes Por docena baja Y por caja baja Pueden ir Surcidas La calidad Si baja considerablemente Y fíjate Toca la calidad Es que sabes que Hasta se ve Se ve Porque las de afuera Brillan mucho Claro que si Si Son duras Miren Ay que bonito Tenemos muchísimos modelos Te los voy a mostrar por dentro Que te ve para las tarjetas Tarjetas Para la foto Para la foto La foto del novio Del novio Del marido Del sugar Del amante De todos los que quieran poner aquí O de los dos O de los dos Bueno también Puede ser Miren ahí están Blanca Tenemos muchísimas cosas Muchísimas cosas Les vendemos muchísimas cosas La verdad es que pregunten Únanse a nuestro grupo Para que les lleguen Todas las fotografías Ustedes puedan utilizarlas Ya nada más se las estoy mostrando así Para no aburrirlas Tienen un buen de cosas Este video sería como de 3 horas La verdad es que si Ya no nos detuvimos tanto tiempo Porque si no Las vamos a hacer dormir chicas Y lo que menos queremos es eso Pero igual les pueden hacer Sus videollamadas Como nos comentaban Claro que si Las videollamadas Y ahí les muestran todo Si les mostramos todo Esta casa Acá atrás Miren Miren ese chocolatito Está hermoso Está muy padre Esta coach Me encanta Hay ahí como Michael Coffs La verdad es que la calidad Está muy rica Si no hay que ver Si, si, si No vayan a pensar Ay por qué me está meñando Tan caro Cuando ustedes Pueden conocer Nuestro producto Pueden hacer su pedido Desde una pieza Y este Después de que ya nos conozca Nos conozca nuestro producto Vean nuestra calidad Pueden pedir ya sus piezas Somos la verdad Están muy confiables Manejamos paquetería Fedez Y se los enviamos A la puerta de su casa Y pues bueno chicas Miren que bonita Si quieren preguntar Estamos a sus órdenes Recuerden que si en alguna cosa Se quedaron como Con dudas O con ganas de ver más Con ganas de ver más Pregúntales Tenemos Una bodega Que se está condicionando Yo creo que para el día lunes Ya está al 100 Y podemos hacerle Sus videollamadas Esta llegó en varios colores Aquí está como Una cafecita Miren Esta está café Aquí Llegó nuestro color Otro color Oye Esta está hermosa Bueno yo creo que Todas las mujeres Queremos ser hermosa En nuestro Guardarropa Guardarropa Colección de bolsas Y estaría bien padre Si yo pudiera tener Todo esto Me las compraría Gracias Pues Chicas Quedamos Atentas a sus pedidos A sus videollamadas Les Agradecemos su preferencia Y pues En Canalia Encontrarás Muchos artículos Bienvenidos Y ellos son Canalia Ellos recuerda Que son una tienda Online Realizan envíos A toda la república Con mínimo de compra De tres piezas Pueden ser diferentes De todo lo que te haya gustado De aquí de la tienda También realizan entregas Aquí en el centro De la ciudad de México Y los caminos Que vienen cerquita De aquí también Del centro de la ciudad de México Sus horarios de atención Son de lunes a viernes De 10 a 5.30 El número de whatsapp Te lo dejo aquí Durante todo el videito Para que realices tu pedido Y esta es una excelente opción Para iniciar tu negocio Algunas compritas Para ti o tu familia Si te gustó este video Deja tu like Coméntame Cual fue el producto favorito De toda la tienda Suscríbete Comparte Sígueme por todas mis redes sociales Tengo Facebook Instagram Y también tenemos TikTok Vayan a seguirme por allá Que tengas buenas ventas Y hasta luego Bye